Todo listo para mañana, viernes 20 de septiembre. Hay que seguir festejando este mes patrio, pasarla bien y ver la pelea del mexicano Jaime Munguía contra el armenio naturalizado canadiense Eric Basinyan. Una pelea muy interesante por muchas cosas. Hay muchos factores que hacen de esta pelea algo interesante. Primero que nada está el hecho de ver cómo regresa Jaime Munguía después de su derrota ante Canelo. Vamos a ver cuánto aprendió de esa derrota. Vamos a ver su evolución como peleador. Y vamos a ver también qué le dejó el pelear contra Canelo aparte de millones. Pero también vamos a ver cuánto influye el regreso de Eric el Terrible Morales. Ahora sí que Eric el Terrible Morales tiene que concentrarse al 100% de Jaime Munguía. Y que sea una influencia positiva para ayudar a Munguía a conseguir un título y buscar la revancha contra Canelo. Que es muy probable mis amigos. Es muy probable que ocurra la revancha contra Canelo según lo que suena en las redes sociales. Una revancha contra Jaime Munguía es muy posible pero para eso Munguía debe de pasar varias pruebas. Y una de esas pruebas es este armenio nacionalizado canadiense Eric Basinyan. El armenio tiene un récord profesional de 32 peleas ganadas, 23 de ellas por knockout y un empate. Es un peleador con una pegada fuerte. Toda su carrera profesional la ha hecho en Canadá. Con la excepción de que una vez vino a pelear en México en el 2021. Pero de ahí en más toda la carrera la ha hecho en su país. Ha derrotado también a peleadores mexicanos. Basinyan sabe lo que es pelear contra peleadores mexicanos. Conoce el estilo mexicano. Pero nunca ha peleado en los Estados Unidos. Basinyan tiene 29 años. Mide 1,85 metros. Tiene una efectividad noqueadora del 71.8%. Y su golpe favorito es el gancho al hígado. Sabe pegar al hígado como mexicano. Y es peligroso también porque tiene una quijada muy dura. Una quijada muy buena que ya ha sido puesta a prueba. Pero hablando de quijadas. John Ryder tenía una mejor quijada. Y Munguía le dio una paliza a Ryder. A mi parecer Munguía ya se ha enfrentado con mejores rivales. Como Canelo y Ryder. Sin mencionar al ucraniano Dereviachenko. Munguía tiene 27 años. Es dos años más joven que el armenio. Y tiene mucha más experiencia. Munguía decidió dejar a Freddie Roach. Para regresar con Eric el Terrible Morales. Y me parece que esa fue la mejor decisión que pudo hacer Munguía. Esta pelea la puedes ver gratis si eres de México. En Azteca 7 en la Casa del Boxeo. También si eres de México la puedes ver en Disney+. Y si eres de los Estados Unidos la puedes ver a través de ESPN+. Hace unos días le hicieron una entrevista a Munguía. Y se veía muy sereno, muy maduro. Y me gustó lo que dijo. Muchas cosas que aprender. El estar en los grandes escenarios. El estar en las grandes ligas. Yo creo que aprendimos mucho de eso. Siempre se aprende de todas las preparaciones. Te vas conociendo con nuestro cuerpo. Ahorita estamos de regreso aquí en Big Bear. Entonces yo creo que hicimos un gran cambio. Ahora estando de regreso con Eric. Y yo creo que se van a ver muchas cosas nuevas esta pelea que viene. Y mi pronóstico para esta pelea es que Jaime Munguía va a ganar. Y no necesariamente necesitamos un knockout para disfrutar de una buena pelea. Como ya hemos aprendido de Jaime Munguía. Creo que Munguía gana por knockout o por decisión. Pero de que gana, gana. Y creo también que el armenio está siendo subestimado por la mayoría de los fanáticos del boxeo. Sí, es verdad. Creo que Munguía va a ganar. Pero no creo que va a ser tan fácil. No hay enemigo pequeño. Así como en la vida. Como en el boxeo todo puede pasar. Y soy un gran admirador de los reveses que da la vida. Y el otro lado de la historia nos deja ver a un Basinyan muy motivado. Basinyan le dijo a los medios que está concentrado. Y que quiere dar la gran sorpresa el día de mañana. Basinyan dijo inclusive que quiere noquear a Jaime Munguía. Jaime Munguía a mi parecer tiene más experiencia que el armenio. Munguía no tarda en ser campeón del mundo. Tiene un récord profesional de 43 peleas ganadas. 34 de ellas por knockout. Y una derrota ante Canelo Álvarez. Munguía tiene una efectividad noqueadora del 79%. Mide 1.83 centímetros. 2 centímetros menos que Basinyan. Ambos son unas torres. Están muy altos y físicamente están iguales. Aquí hay que ver la técnica que entrega. Mejor técnica. Mejor estrategia. Mejor condición físico-atlética. La lógica se va a llevar esta pelea. La experiencia de Munguía a mi parecer va a ser un factor que lo puede llevar al triunfo. La lógica nos dice que Munguía se va a llevar la pelea. Pero ¿ustedes qué opinan? Queremos leer su opinión en la cajita de comentarios. Qué buenos peleadores saca Tijuana Mecai. No se te olvide por favor mañana por la noche. Jaime Munguía contra Eric Basinyan. Otra noticia sumamente importante es que el mexicano, el Flechita Castillo, ya está en Filipinas y va por el campeonato mundial este 22 de septiembre, mis amigos. Va por el campeonato mundial de los pesos mínimos. El Flechita Castillo se enfrentará al campeón filipino Melvin Jerusalén. El campeón de peso mínimo con un récord de 22 peleas ganadas, 12 de ellas por knockout, 3 derrotas, un knockout, tiene 30 años y esta es la primer defensa del filipino. Y llevan al mexicano, al Flechita Luis Castillo como carne de cañón. Pero no va a ser tan fácil. El Flechita es un boxeadorazo muy rápido, un contragolpeador muy efectivo y tiene una técnica muy buena. Es un peleador muy inteligente y es del mismo establo de donde salió el Pitbull Cruz. El mexicano tiene un récord profesional de 21 peleas ganadas, 13 de ellas por knockout, 1 empate y 0 derrotas. Tiene una efectividad noqueadora del 61% y es de Sinaloa, orgullo de los mochis Sinaloa. Luis Ángel Castillo Soto, quien está listo para dar el batacazo en Filipinas este fin de semana, este domingo 22 de septiembre. Para que le apuntes, domingo 22 de septiembre. Hay que estar pendientes del Flechita porque esta pelea huele a batacazo. Vamos a ver qué pasa con el Flechita en el peso mínimo y ya lo estaremos comentando en los en vivo. Por eso es importante que estés suscrito a RichieBlog para que YouTube te ponga el tiro con nuestros en vivo. Este fin de semana es muy interesante para México. Tenemos la pelea de Munguía y la pelea del Flechita Castillo. Este fin de semana va a estar brutal, emocionante y limítrofe así como nos gusta. La pelea del Flechita la podrás ver por Disney Plus si eres de México. Va a estar buena. Jerusalén es un boxeadorazo. Es filipino, nació el 22 de febrero de 1994 y actualmente ostenta el título Mini Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Desde marzo del 2024, por cierto. Y también ostentó anteriormente el título Mini Mosca de la Organización Mundial de Boxeo en el 2023. Y este domingo estará en juego el Campeonato Mundial de Peso Mínimo del CMB. Que en estos momentos es posesión del filipino, pero el Flechita Castillo es un boxeador muy interesante. Es mexicano, nada más por eso. Y le doy mi voto de confianza. Voy con el mexicano. Obviamente tiene que dar el batacazo este domingo. Flechita tiene material para traerse el Campeonato Mundial de Peso Mínimo del CMB. Que en estos momentos disfruta el filipino. México contra Filipinas para este domingo, mis amigos. Y esto es todo por el día de hoy. Si este video te ha gustado, si te ha parecido útil o interesante. Compártelo por favor con un amigo o con una amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Compártelo en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi Richie, gracias por tu apoyo con la edición del video. Y nos vemos en el siguiente videoprograma con la bendición del creador. Porque sin Dios nos somos...